De nuestra peña flamenca y de como presidente Paco Álvarez, daros las gracias a estos medios, que sin ustedes no seríamos nada realmente, gracias a Rafael Piña, Trollano, nunca me olvido, a María Guerra y a toda la corporación, por el esfuerzo que yo sé que lo están haciendo, lo han hecho para que esto llegue a buen fin. Nosotros, en la peña flamenca, nuestras peñas flamencas, hablemos en plural, muchísimas, este 20 encuentros con Boca, que son 20 actividades que se han hecho en cada pueblo. Y bueno, a mí, yo tenía en mi cabeza, me dijo que en San Pedro teníamos que hacerlo también, ¿no? Y gracias a Dios se ha conseguido, a pesar de cuatipartitos, de todo intercambio que hemos tenido, gracias a la voluntad que saben ustedes que luchamos día tras día por el flamenco, para que haya sido, como ya bien dijo Rafa Piña, patrimonio de la humanidad inmaterial. Y el flamenco es andaluz, y es del mundo, porque si ustedes viajaran, como nosotros salimos tanto, y ustedes vieran en Sevilla los teatros y vieran las peñas flamencas, que los primeros que llegan son los japoneses, tocan la guitarra, cantan flamenco, y el árabe, es muy importante. O sea, si hoy ya somos reconocidos, ustedes saben que hace 50 años se cantaban los cantadores aficionados y los grandes artistas cantaban en los cortillos por la comida y por dos pesetas. Hoy, por lo menos, a raíz de nuestros festivales, de nuestras peñas flamencas, que ya saben ustedes que es una educación, pues, arte, cultura y esa educación auténtica que nuestras peñas le están dando justamente a los jóvenes niños de los colegios, que nos hemos integrado dentro de los colegios año tras año. Y recuerdo que en el año 82, en las portátiles, estaban allí 80 niños sentados en el suelo, porque no de otra cosa, sin micrófono, sin nada, y cuatro cantadores y una guitarra nuestra, explicándoles lo que era el cante, lo que era una soleal, lo que era un fandango, en fin, las cosas más breves. Aún todavía lo seguimos haciendo, pero ya lo hacemos, lo haremos también el trapiche, Dios quiere, pero lo estamos haciendo en Ligenio, en La Azucarera, que también está muy elegante. Y, bueno, y qué deciros que este papelillo que Paco Álvaro de Salanto va a hacer, cosa cultural nuestra y educativa, pues, este papelillo que ha llegado a ser un proyecto ya hecho, confirmado por nuestra delegación de San Pedro Marbella, y qué ocurre, pues, que le hemos dado ya luz y taquígrafos para que esto sea, el día 26, una cosa preciosa, que lo tenemos en los archivos, los ordenadores, los autobuses que vienen, las peñas que vienen, esta tarde me lo va a dar mi informático, todo lo que hay. Y Marí Guerra, que ya también lo tiene, porque la puse en contacto con el presidente de la federación, que venía ahí a representarlo también hoy conmigo o con nosotros, pero tenía otro evento y no ha podido venir, pero están ellos. Entonces, desde este momento yo indico a todos los flamencos, a todos los que nos están escuchando, que espero que serán muchos, que los esperamos con ansia, que la peña flamenca de San Pedro, ellos vienen a nuestra peña y vienen a nuestro pueblo, pero que ellos vienen con mucho cariño porque realmente nuestra peña está muy reconocida en el mundo del flamenco por las demás peñas, tanto de Sevilla, de Jaén, de Huelva, y bueno, por qué no deciros, nos llevamos al personal de la peña hasta Huelva, a Elantilla. Ya he hablado con él y a Cristina, ya he hablado con otras peñas, he encantado que llegamos, y las del EPE, se vienen ellos el mismo día, ellos se vienen el mismo día a Málaga y nosotros vamos hasta allí. Pero te dije, Paco Álvaro, no te preocupes, que te van a recibir gente que te han dejado allí. Así que, sin más preámbulos, gracias a todos, gracias Rafa, a Pepe Bernal, que ya lo he invitado más de una vez y no ha comparecido, pero bueno, ya le tiraremos de las orejas cuando llegue el momento, y ese día nos podrán faltar porque hay que entregar una bolsa que se ha hecho elegante para todo el personal, que luego subirán los presidentes, cuando ya hablen ustedes del escenario, subiremos a ayudar a entregar la bolsa. Y tenemos seis cantadores, porque si tuviera que venir 56 cantadores, uno de Capeña, la verdad es que teníamos, como los gitanos, seis días. Pero vamos a estar, vamos a estar, yo esperemos que a las dos de la mañana hemos terminado con seis cantadores. Si hablamos de todo, que Juan Recio diga uno más. Muchísimas gracias y ha sido un placer para los flamencos, para las peñas, de que está con vosotros y que ese evento haya llegado a este momento. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Cómo no subrayar las palabras de Paco, este presidente incansable, que gracias a él y que dice en los subjuntos directivos, flamenco tiene en San Pedro el nivel que tiene no solamente en San Pedro, sino a nivel de toda la provincia. El papel de las peñas, como ha dicho muy bien, ha sido fundamental en el flamenco. Casi todos los artistas, de una manera u otra, han comenzado en las peñas. Y, como muy bien decía antes, hace poco, en junio, dejé también el cargo de secretario de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía, que somos cerca de 380 peñas y allá entre 70 y 80.000 afiliados. Esto hace que todos tengamos siempre convenios con la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz del Flamenco y el Instituto de la Juventud. Y cómo nos vamos a centrar un poquito más en lo que es este encuentro de peñas. La Federación de Peñas Flamencas de Málaga, pues nos planteamos hacer un encuentro donde todas las peñas, todos los peñistas, tuviésemos un encuentro, una confraternidad, estuviésemos estrechando lazos de amistad y, como no, esto se ha ido llevando año tras año. El año pasado fue incómpeta, pues calculo que eran unas mil personas las que se reunieron. Yo, Paco, te puedo decir que ya me han dicho que hasta ahora había solamente 10 peñas inscritas y había 450 personas que están inscritas para poder participar. ¿Cómo se realiza esto? Pues cada peña aporta a sus cantadores lo que puede. Pedimos cantadores y ellos este año, pues va a participar San Pedro, está Dani Ruiz, Pepe Lara, Arriguito del Colmená, cantador. También viene el Grupo Sabor de Málaga. El Grupo Sabor de Málaga está compuesto por jóvenes flamencos. La Federación de Peñas tenemos en Málaga una escuela de cante, de baile y de toque. Y estos jóvenes flamencos, pues van a hacer una participación aquí, que ya llevamos muchísimos años, con maestras de baile como el Danupi, Curro de María de Guitarra y Virginia Gamena el Cante. Entonces vamos a tener una noche fabulosa. También va a venir Luis Verdiguero, un magnífico cantador que en Antequera, pero está ahora fincado aquí en Nueva Andalucía, viniendo de Tía Nicolapariñaca, un gran cantador, y va a cerrar el cartel Paco Carceles de Belén Málaga. Entonces ya estamos esperando esta persona. Lo que intentamos también es que ellos conozcan los pueblos, todas las personas. Hay veces que cuando nos avalanza, llegamos a muchos pueblos pequeñitos, la gente se extraña cuando hemos visto mil personas paseando. Esto es lo que ocurre por aquí. Y, como no, el patrimonio de San Pedro, que es enorme, que hay veces que es pena, pero que los mismos marbelleros y sanpedreños, pues, desconoce. Eso de la bóveda romana, la Basílica de Palacristiana, se les va a dar un paseo, como no, a la Peña Flamenca. Una vez que hagan este recorrido, a las nueve y media, empezará un acto en la carpa que hay junto a la feria, y ahí se va a celebrar este acto donde, como no, la autoridad del señor alcalde, Pepe Bernal, como no, espero que también de la corporación de aquí de San Pedro, pues, estén presentes donde hacemos un pequeño recuerdo para las peñas, que se lleven de aquí, y comenzará después la actuación. Invitar a todas las personas que quieran asistir, porque, aunque nosotros siempre las puertas de las peñas de flamenco están abiertas para todo el mundo. Yo creo que es una música maravillosa, extraordinaria, que tenemos los andaluces, que debemos conservar, extender, y es, como dice Paco, muchas veces, es un bien material de la humanidad, pero que eso hay que mantenerlo. Lo mismo que lo tenemos se puede perder. Eso se indica que siempre hay que hacer una inversión por parte de los, en este caso, de la administración, y que si esas inversiones no las hacen, pues, se perderían. Nosotros las peñas siempre seguimos trabajando, como decimos, ponemos nuestras peñas, nuestra luz, nuestras cuentas, para mantener este dinero. Siempre reclamamos un poquito de la administración algo más, porque a veces vemos cómo hay veces que se va dinero para grandes eventos, que parece muy bien, pero en flamenco es lo nuestro, y esas raíces nunca se deben perder. Pues, agradecer a todos vosotros esa difusión, que también contribuyen mucho a la difusión del flamenco y al mantenimiento del flamenco. Invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que participen, si quieren, las puertas de esa carpa están abiertas para todo el mundo. ¿Cuál? ¿Que es solo un día, entonces, el encuentro? Sí, solamente un día. ¿Y lo hace a las nueve y media? A las cinco de la tarde se reciben al autobús. Y después se empieza a hacer una especie de visita por todo San Pedro, este monumento, como he dicho, y a las nueve y nueve y cuartos comenzará lo que sería el acto un poquito ya más artístico. Vale, ¿y van a actuar todos los que has dicho? Sí, todo esto está en el cartel. ¿Y ahora mismo hay 450 inscritos? Que han anunciado su participación. Esto normalmente hay, allá mismo estuve hablando gente, precisamente, vienen con autobuses, otros vienen con ches particulares. ¿A qué mañana hay 300 o 400? ¿Cuántas peñas hay en Márcara? 56 peñas. ¿Y tú has dicho que también tienes cargo en la Federación Andalucía? Tenía. Tenía en la confederación. Ahora es presidente. La confederación. Presidente de la Federación Andalucía. La confederación Andalucía, las ocho provincias, cada federación de las ocho federaciones ha formado una confederación. Y entonces, la presidencia de la secretaría está aquí en Márcara. Yo he sido secretario durante cuatro años y, aparte, miembro de la confederación también durante ocho de años. Ya en cuneo ya vamos a descansar un poquito de... Bueno, pues, todos los cantadores que vienen son elegidos por la Junta de Dirección de Las Peñas. Entonces, pues, Dani Cazares... Uy, Dani Cazares, gente, es lo que estoy hablando de Dani Cazares, nuestro amigo guitarrista, monstruo de Malas, de Estepona. Es un fenómeno, le saludamos desde esta corporación porque es un fenómeno y siempre colaborado con nosotros, con La Peña y con nuestros festivales. Pero, Dani Ruiz Luque, que es alumno de la Escuela de La Peña Flamenca San Pedro. Pepe Lara, Marbella, pero vive en San Pedro en esos años, socio, me parece que es de las dos peñas, ¿no, Juan? Está en Marbella y San Pedro. Cantador de élite, Perdiguero, de Antequera, aunque vive aquí ahora, pues, Luis Perdiguero, un cantador de élite, oriundo de Jerez, de la gente de los grandes. Arrietro Colmenal, un hombre de edad, pero lleva desde muchacho cantando, lo traíamos hace años aquí y como él es Arriero, pues, pues, estaba en sus cantes, pues, empezaba a rear las mulas de ese momento, ¿no? Y el grupo, pues, el grupo es algo estupendo. Y el de Vélez Málaga, pues, no recuerdo. Paco Mechelle. Paco Mechelle, pero que no, sí, me suena, pero no le conozco. Bueno, que son lo que es, las seis peñas, digamos, hemos necesitado de que estén en el escenario, porque si tuvieran, como dije anteriormente, las 56 peñas encantadas con uno, pues, ni el gitano de mi pueblo que se tira tres días la boda. Bueno, pues, espero que el cante va a ser elegante, porque cada uno tiene su historia, tiene una parcela para donde se están andando y los guitarras, pues, igualmente. El guitarra que va a acompañar a Dani, pues, es el profesor de la Peña Flamenca de San Pedro. Paco Lara, que es profesor en Marbella, en Cultura, y cada uno tiene una parcela importante. O sea, que el festival, el recital, después de entregar las bolsas y da la copa de bienvenida y alguna palabra de bienvenida también por parte de nuestros niños, pues, esto será, pues, muy elegante. Y me ha dicho Mariguerra que va a poner mi quinta silla, bueno, con quinienta nomás, pero el que no se puede sentar en la silla en una caja de cerveza, me siento yo, no hay problema. Pero será muy elegante esta noche, como en muchísimos pueblos. Y luego, aquí, como seamos solitarios, abrimos los brazos y cuando la gente se va, se van hablando de nuestra gente, que es lo importante. Totalmente.